Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Ven atenta a la jugada Déjate llevar Volumen, got a life for me Yo estoy pa' ligar a tu ETAOLIN No me estuvimos en los cazares Al ritmo de TIKTOK Con mi vaso en la casa se escapó En su casa en mi yo lo notó Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Venga a ponerse los modos avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supone pa' mí Yo por ti me tiro tu ala Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena tenta a la jugada Si yo quiero contigo Y no querés conmigo Perfecto y viva de Oh, mi cosa hasta se escapó El que me arrope soy yo Me la arrobo de menor Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Dibailándote Al oído y bien conmigo Y yo la sigo enamorando Regalando Todo tiempo tocando Lo que usted mamita quiere Ahora nos estamos alejando Nos te estoy viendo Lo tiempo hablando Esta zona te prefiere Deben darme un chance Pa' guayarte Allí vas a pongo más Toda la parte Conmigo llenándote Tóndote Tocándote Calentándote Algún día levante a mí Por lo humildo La life on me Y tú la espiga Hasta tú está on only Una virtud Y mueve los acabes El retour del tir Dos Pues me arrope soy yo Me la arrobo de menor El mundo suena El mundo suena Vamos tanto Hoy estoy hoy a donde estás en mi lucha Te voy a arrasar Pero si llegas a la mirada Que si estás conmigo no te vas a pasar nada Yo voy a hacer nada Por la vergana Digo que voy contigo Y tú me dejó Tú me jodis y me hiciste live